La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha llevado a cabo la segunda ronda de firmas de los convenios de colaboración con los clubes deportivos del municipio. El alcalde, Narciso Romero, ha llevado a cabo la rúbrica de los documentos con los representantes de los distintos clubes con los que se renovaban estos convenios de colaboración. Han firmado los representantes del club de rugby, balonmano, fútbol sala, la Fundación Deporte Integra y la Escuela de Patinaje Madrid Patina. Como novedad, en esta firma se integran el Club Deportivo Apadís y el Club de Triatlón Sanse. Con esta firma, algunos clubes reciben ayuda económica y cesión de instalaciones y otros, sin embargo, gozan únicamente de la cesión gratuita de las instalaciones y los gastos que conllevan. Este año, esta edición, hemos implementado una partida de 1.040.000 euros, hemos subido la partida. El Gobierno pensábamos que era fundamental que esa partida se ampliara, puesto que la labor que hacen los clubes deportivos desde la Concejalía de Deportes y desde este Gobierno estamos contentos con ella y queremos fomentar el deporte, la educación en valores y quién mejor que nuestros clubes deportivos. Por lo cual, hoy es un día de enhorabuena y para felicitarnos todos y todas. Las ayudas cubren a los más de 3.400 deportistas menores de 18 años de Sanse, con un gasto total contemplado que supera el millón de euros. El último acto de firmas con los clubes restantes tendrá lugar el 27 de octubre.